¡Mamá! ¿Qué? ¿Conoces el jardín de aclimatación? Sí. ¿Podemos ir un día? Bueno, ya veremos. ¿Y usted va a manifestarse hoy? Más quisiera, pero he de confesarle que me importa más que se solucione lo de la huelga que participar en ella. He de ir a París a diario y... ¿Restuvo? Siete llegadas, cinco salidas y el señor Yoshida se queda con la suite Churchill el fin de semana. Tengo una entrevista. ¿Para un curro? Sí. ¿Pero un buen curro? Un curro buenísimo. Estás jugando con fuego, Julie. ¿Y si busca otra solución para las noches? La cosa se está poniendo fea. Voy a dejarte mi pase. Has de fichar con el tuyo y el mío a la vez. Oye, no sé si debería ser... Acabas de ver el movimiento social... Hay un tren a punta de salir. ¿En qué día? En la 14. Jan de la Croix. Julie Roix, encantada. Gracias por desplazarse a pesar de las huelgas. ¿No le preocupa? ¿Retomaré el trabajo después de una pausa tan larga? Eh... no. ¡No le preocupa! No le preocupa. ¡No le preocupa!